Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar iteradores de Model Builder en Archive. En este caso voy a utilizar el iterador de selección, es decir, tengo estas dos capas, tengo la capa zonas y quiero hacer un recorte de la capa forma relieve por cada uno de estos elementos, de estos objetos, y luego que se almacenen automáticamente en una carpeta y contengan el nombre de cada zona. Para lo cual vamos a ejecutar la aplicación Model Builder. En el menú Insert nos vamos en Iteradores y seleccionamos el iterador Feature Selection. Como primer paso abrimos la herramienta, seleccionamos la capa a iterar, en este caso zonas. El campo, en este caso se llama zonas también, como pueden chequear en la tabla, el campo se llama zona. Aceptamos. Ahora voy a usar la herramienta Clip. Me voy a Arctoolbox, Analyze Tools, Extract, Clip. La arrastro simplemente. Ahora, yo lo que quiero con la herramienta Clip es hacer un recorte de la capa forma de relieve. Entonces sería como entrada. Y el recorte sería en base a cada uno de estos campos, de estas filas del campo zona. Entonces seleccionaré ya zonas-zona. Esto quiero que se me guarde en una carpeta, en la carpeta Resultados. Para lo cual vamos a colocar el siguiente código, Valvo. Podemos poner un guión bajo como indicativo de Clip, que es la herramienta que usé. Y aceptamos. Reorganizamos. Y para colectar los valores, insertamos desde el menú Incel, en Model Only Tools, vamos a seleccionar Collect Valvos. En Collect Valvos, vamos a ponerlo como Input Valvo. Reorganizamos. De esta forma yo le he dicho que me haga un recorte en base a la capa Zonas de la capa Relieve. Y me la organice en un shapefile diferente en la carpeta Resultados. Ahora ejecutamos el proceso con RAN. Si pasamos a la carpeta de Resultados, nos va creando un shapefile por cada archivo. Ha terminado Armap. De esta forma, si chequeo la carpeta Resultados, me ha creado un shapefile del recorte por cada zona. Esto lo puedo chequear agregando todas las zonas en Resultados. Tengo un recorte de de todas las zonas de forma del relieve. Como pueden chequear. Esto ha sido todo. Si les ha gustado, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias. Gracias.